¿Vas a celebrar tu cumpleaños con la Palo Seco? Sí. Entonces lo de ustedes iba en serio. Ella quiere que sea como antes, ¿no? Tú no habías nacido, Teresa, pero... ¿Qué tales fiestas que eran en ese tiempo? Gelatinas, globos, sorpresas, payasos. ¿Payasos? Sí. Pero ¿no estás un poco grandecito para esas cosas? Es un decir, hermano. No creo que Isabela se vaya a poner todas esas cosas. Lo que ella quiere decir es que las festejemos juntos en su jato. Va a haber celebración en casa de los Maldini. Bueno, se portarán con el trago. Ajá, sí, sí. No creo que nos inviten. Pero por supuesto que están invitados, don Gil. Ustedes son mi familia. Además van a servir esa comida fina que a mí no me gusta. Yo voto porque se celebre en familia, como siempre. Con los sanguchitos que preparará Charito. Ay, pero los sanguchitos. Me estaba olvidando. No te preocupes, Charo. Que los tortolitos van a celebrar juntos su cumple cumple. ¿Qué? Bien, ya estamos allá. Vamos, pasamos. Casa de los malditos. Mira la chinchita. Por favor. Abre. ¿Sí? ¿Ah, chinchito? Aquí tengo. Sí, allá. ¿Ah, chinchito? Ajá. Ajá. ¿Pero cómo, Monserrat? ¿No hay, no hay chelita? Por órdenes estrictas de la señora de Isabela, nada de alcohol. Por supuesto, nada de alcohol. Yo soy una mujer embarazada. No puedo beber alcohol. Chichita. ¿Verdad? Sí. Este, nada. ¿Qué lavaja, Isabelita? Ya no tarda. Creo que nuestra hija se está volviendo loca. Todo por culpa de tu madre. De ella herró la locura. ¿Y pero no te acuerdas que la hemos robado? Ay, ya no sé lo que digo. Pero todo sea por verla feliz. Compadre, si te ve gracioso con eso en la cabeza. Fui de Isabela, hermano. Ay, ese lo ve muy lindo. ¡Ya estoy aquí! ¡Que viva la reina de Soto! ¡Que viva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y ahora solo falta que lleguen los payasos. ¡Monserrat! ¡Monserrat, abre la puerta, por favor! ¿Feliz cumpleaños? Sí. Espero que te encante la sorpresa que he preparado para ti. ¿Sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¿Qué sorpresa? ¡Qué sorpresa peor! El, el, el payaso Sonsolí. ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Viva la espalda! ¡Viva la espalda! ¡El payaso! ¡Viva la espalda! Esto, francamente, me parece detestable. Veo Isabela feliz, es suficiente. ¡Viva la espalda! ¡Viva la espalda! ¡Ay, Tito! ¡Nunca más! ¡Te voy a invitar a mi santo! ¡Me está haciendo todo a mi casquero! ¡No me he visto, Mr. Snickers! ¡Tito! ¡Y bueno, a la una, a la dos y a la tres! ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! ¡Gracias chicas! Un gran año feliz, que seamos aquí. ¡Estamos de mí! ¡Que pidan un deseo! ¡Un deseo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Tú eres lo que quiero, amor puro y sincero. ¿Hernanditas son? Giro. Hola, Nona. Hola. ¿Viniste a saludar a tu mamá? Hoy es su cumpleaños. Me había olvidado. Pero no está. Se fue al cine con Pepe a ver una película de Disney. ¿Qué? Ahora son enamorados, ¿no sabías? ¿Cómo? Hay tantas cosas que hablar. No entendí bien la película, pero como que eran unos micro bichitos que estaban en las cabezas de las personas y que eran como sus emociones, compadre. Ah, maña, qué bacán. Seguro aprovechaste la oscuridad de la sala, ¿no? No, no, no seas malo, pez hermano. Era una película para chivolos. No voy a hacer cochinadas. Así, ¿no? Bueno. Claro. El mejor cumpleaños de mi vida, compadre. Qué bueno, hermano. Bueno, pero ahora sí me aceptarás una chelita, ¿no? Porque eso es estar brindando con chicha nueza. Por supuesto, pez hermano. A ver, qué rico. Ah, Isabela estaba feliz. Los globos, la piñata, el payaso Sonsolín. Ese payaso ya tenía un pie en la otra. Sí, sí, sí. Salud, compadre. Salud, hermano, salud. Oye, Pocky. Una chelita, pez por el santo de mi compadre. Sí, atraco. Oye, Pepe, más bien, disculpa que no haya ido a tus 17 cumpleaños, pero tú sabes. Sí, sí, se tiene, no te preocupes. Salud, salud. Tranquilo. Salud. Salud, salud, salud. Más bien, hermano, disculpa la indiscreción, ¿no? Este, ¿verdad que andas con trampa? ¿Con trampa? Sí, la Charo dice que te vio conversando con una flaquita. Ah, ya les contó. Qué rápido las consigue, compadre. Maestro, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿Y se puede saber quién es? Bueno, ya, ¿para qué seguir ocultándolo? Es mi mujer. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su camina. Se llama Consuelo. Concho para todo el mundo. Bueno, Conchito para los amigos. Yo en verdad le digo Drácula. ¿Drácula? ¿Tan monstruo es tu mujer? No. ¿Seguro es muy lona? No, 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 no. No es por su aspecto físico. ¿Entonces? Es una mujer muy absorbente. Bueno, pero eso es bueno, ¿no? Eso depende, compadre. ¿Depende de qué? De la absorción. Me absorbe el alma cada vez que la miro a los ojos. Con razón estás tan flaco. ¿Pero tú sigues con ella o ya no ya? No, no, y estamos separados hace mucho tiempo. Felizmente, porque si no ibas a terminar como una calavera con soperito de palito, ¿no? Sí, sí, sí. Solo mantenemos el contacto por Daniela. ¿Daniela? ¿Quién es ella? Mi hija. Tiene ocho años. Y es la niña más maravillosa que existe en el universo. Este, Coqui, ¿por qué nunca nos dijiste que tenías una niña? Bueno, yo soy bastante discreto con mi vida privada. Más bien creo que no nos tienes confianza. ¿Nunca nos cuentas nada? Sí, 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 es verdad. Por eso nunca nos dijiste de tu chamba con la mafia, ¿no? Si no les conté de mi chamba fue justamente por mi hija. No quería involucrarla a ella y ponerla en peligro. Bueno, si no quieres poner a tu hija en peligro, deja de hacer tu negocio, ¿no? Si hago lo que hago es por ella. Hay otras cosas que puedes hacer para ganarte la vida, compadre. Sí, yo sé. Aplica tus conocimientos. Sí, sí, lo voy a hacer por Daniela. Pero tienen que prometerme que van a guardarles el secreto. No pueden contar nada de lo que les acabo de decir. Tu secreto está bien guardado con nosotros, tranquilo. Así es, seremos una tumba. Pero igual creo que deberías contárselo a Charo. Mi compadre tiene razón. Escúchame, si Charo supiera el verdadero motivo por el que estabas con tu ex en el parque, te daría una nueva oportunidad, pues compadre. No, 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 no pienso decirle nada. Que siga pensando que soy una basura. Ya, ya, ya veré la manera de ganarme a Charo sin usar a mi hija como gancho. Yo lo hubiera usado. Yo también. Eso lo dicen porque no son papás. Salud por el coqui. Salud por el coqui. Salud. Salud por el coqui. Salud por el coqui. Salud por el coqui. ¡Gracias!